un tema o dando explicaciones al gobierno argentino por distintos dichos de sus ministros pero hay temas en la nación que requieren su atención urgente uno de ellos es el tema de la seguridad otro es el tema de la macro zona sur otro es el de la inmigración pero hoy día nosotros como partidos republicanos estamos aquí presentes frente a la casa de gobierno para pedirle al presidente que dé una señal clara aquí hay mucha ambigüedad y cuando haya ambigüedad los países tienden a ser inviables tienden a ser inseguros en todos los ámbitos puede ser en tema de certeza jurídica, puede ser de seguridad y a esto le agregamos hoy día un trámite de reforma constitucional que no deja tranquilos a nadie por eso el partido republicano representando a la mayoría de los ciudadanos le pide al presidente de la república que dé una señal clara y que termine con las ambigüedades y que diga que en el tema de los fondos previsionales estos no se van a expropiar estos no se van a utilizar para pagar deuda pública no va a ocurrir aquí lo mismo que ocurre en Argentina y él hoy día podría ver en Argentina los nefastos efectos que ha tenido el gobierno populista que se ha apropiado de recursos de los argentinos no queremos eso para Chile ¿cómo se soluciona esa incertidumbre? con un mensaje claro del presidente de la república diciendo que va a terminar esta incertidumbre enviando por ejemplo una reforma constitucional que señale que los fondos previsionales de los chilenos no son expropiables que aquí no van a grabar con nuevos impuestos a los chilenos esas son las señales que esperamos del presidente Boric es lo que le planteamos cuando él ganó las elecciones dé certeza a la nación para salir adelante porque el resto solo daña a sus compatriotas así como en la macro zona sur hay inseguridad y las autoridades en vez de enfrentar el terrorismo le dicen a los funcionarios como usted señala que no se usen los autos fiscales que no pueden realizar una reunión y dicen que es un cambio de agenda hablen con la verdad y hoy día nosotros le estamos pidiendo al presidente que hable con la verdad en el tema de los fondos previsionales que es un tema de preocupación a nivel de todos los chilenos